Bueno, Guillermo Santamaría en su casa en Cali nos está hablando sobre cómo se secó el río Cauca, muchos puntos de vista. Hablemos específicamente de la misión Chardó, Bencho. Pues fue una misión que hizo todo el estudio previo para contemplar cómo se haría la desecación del río. Y dentro de esos el señor Chardó, puertorriqueño, sobre los años 1930-1935, consigue unas variedades de caña asiáticas, de humedales, y las lleva a adaptar a Puerto Rico. Y esas son las cañas que se siembran en el norte del Cauca cuando se construye salvagina. Entonces el proyecto de generación de energía en el valle del Cauca o en el sur, en el norte del Cauca y sur del valle, el impacto es la generación de toda la problemática de ese cañón, que eran humedales. Ah, eran humedales. Todo eran humedales. Todo eran humedales. Humedales es de la parte, desde los sectores de Buenos Aires hasta Cartago. Si usted mira los ecosistemas de Santander de Quirichao, es un reflejo de lo que es Cartago. Y ahí entonces, en ese tránsito territorial, se plantean toda la serie de proyectos. Una, desecar y hacer un charco. Y eso se llama salvajada. Luego, coger todo eso y sembrar caña. Luego, distrito de riego, Roldanillo, la Unión Torro. Para ese sector. Construcción del CIAD para el manejo de las semillas. Y la Universidad Nacional de Palmira para que construyeran los manes que ayudaran a sembrar la caña. Pero vos me dijiste, antes de la entrevista, que había alguien recuperando los camellones en la zona. Claro. En la zona de Santander de Quirichao, en el componente de la vereda de San Antonio, el profesor Aníbal Patiño, ecólogo, hizo un trabajo de recuperación de camellones. Porque era recuperar la memoria de lo que había sido la territorialidad de esa zona. Y hay varios estudios arqueológicos que demuestran cómo era esa zona, en el sur del valle y en el norte del Cauca, de toda la recuperación de lo que era el paisaje territorial. Cuando hablamos de camellones, estamos hablando de algo parecido a lo que hicieron los cenúes en el norte. Muy parecido a lo de los cenúes, muy parecido a lo de la Sabana Bogotá, muy parecido a las áreas de Tumaco. Hay varios sectores en Colombia que tienen la misma o aspectos similares de los tipos de camellones. Por eso no son camellones longitudinales, ajedrezados. Hay una diversidad de manejos posicionales para el aprovechamiento del agua y las estructuras para la producción agrícola. Tipo chinampas. O sea que la desecación del río Cauca formaba parte de un plan impulsado por el Banco Mundial hace mucho tiempo. Claro, porque fue toda una estrategia de planeación que fue dándose paulatinamente, porque si ellos se empiezan a hacer eso de conseguir las variedades en los años 30 y apenas salvagina se hace sobre los años 1955-1957. Bueno, muchas gracias por la entrevista, Guillermo. Vamos a seguir investigando sobre esa zona clave. No, yo le consigo la información sobre todo el debate de la misión Chardón. Y hay unas tesis sobre ese tema en la Universidad Nacional de Palmira. Gracias, muy amable.